Música Este lugar era completamente abandonado, el parque estaba completamente deteriorado, lleno de basura y además que el yuyo estaba extremadamente alto, entonces se ha procedido al desbrozado, a la limpieza general además se ha cambiado todo lo que es el resbalín, estaba completamente sin funcionamiento estos balancines también estaban destruidos, las hamacas también estaban desoldadas entonces se ha procedido a arreglar cada uno de estos juegos para los niños ahora los estamos dejando en buenas condiciones, además que se le ha pintado y se ha hecho la limpieza general de este hermoso parquecito para todos los niños de este barrio y bueno, pedirle a los vecinos, vecinas, niños, a quienes visiten este sector lo cuidemos y lo mantengamos como el día de hoy lo está dejando el gobierno municipal Música Música